Un enfrentamiento se registró en Cárdenas la madrugada de este miércoles, aparentemente entre agentes de la policía y sujetos armados. Extraoficialmente se informó que el saldo fue de dos agentes heridos. De igual manera, trascendió que fue en la carretera Cárdenas a Laquines, donde se registró de forma inicial, pero se dio una persecución y cerca de la zona centro se reportó otro enfrentamiento. Gracias por ver el video.